En fin, que de verdad, gracias a todos y cada uno por venir aquí, no sé de viernes, a gastar vuestro tiempo, vuestro dinero, en una banda, con nosotros. Así que nos vamos, espero que os haya gustado. ¡Almazón, Rosilla! ¡Almazón, Rosilla! ¡Almazón, Rosilla! ¡Almazón, Rosilla! Vamos a partirlo al pejuezo, ¿no? Lo levantemos mañana y nos acordemos. ¡Almazón, Rosilla! 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 ¡Almazón, Rosilla!